¿Y en tu computadora no puedes activar la virtualización y estás cansado de que te aparezcan estas ventanas al momento de abrir un emulador? Quédate en este video porque hoy te voy a compartir un emulador que no necesita de la virtualización En YouTube puedes encontrar algunos videos que te dicen que este emulador o este otro no necesita virtualización Pero déjame decirte que la mayoría de los emuladores necesitan de esta tecnología para poder usarse en nuestras computadoras Yo te voy a compartir el emulador GameLoop ya que este es el único que funciona sin tener activada la virtualización Así que si tú no puedes activar la virtualización el único emulador que tú puedes utilizar es el emulador GameLoop Para descargar este emulador nos vamos a Google y vamos a escribir GameLoop Escribimos GameLoop y aquí nos va a aparecer la página Bueno en este caso yo ya ingresé a la página oficial Si nosotros vamos a ingresar a Google tenemos que ingresar al primer resultado de búsqueda que nos lanza el navegador En este caso es el aquí que dice GameLoop.com Vamos a ingresar y desde esta página nosotros podemos descargar el emulador GameLoop en su última versión Si por algún motivo la página se cae yo te voy a dejar un enlace que te va a llevar a mi página En donde tú también vas a poder encontrar el emulador GameLoop y desde aquí también lo vas a poder descargar completamente gratis y libre de virus Una vez que tú ya te lo descargues obviamente lo vas a instalar La instalación es sumamente sencilla Solamente debes de abrir el instalador y le debes de dar en el botón de instalar y se te va a instalar el emulador En este caso yo no lo hago porque yo ya lo tengo Si tienes dudas de cómo se instala el emulador Yo te voy a dejar este tutorial en donde te enseño a cómo tú puedes instalar el emulador GameLoop paso a paso Como te dije antes yo ya tengo instalado el emulador así que vamos a ingresar En este caso aquí estoy ya dentro del emulador GameLoop Cuando tú ingreses por primera vez te va a salir esta ventana Y aquí tú vas a encontrar todos los juegos disponibles que se encuentran dentro de este emulador Vas a encontrar bastantes juegos desde los más populares que son el PUBG Mobile, el COG Mobile y también el Free Fire También vas a encontrar aplicaciones como puedes ver tenemos Instagram, Twitter, Whatsapp Y también podemos utilizar APK Para instalar un APK dentro de este emulador solamente tienes que irte a esta opción de aquí Le das un clic y vas a ir a la opción que se llama instalación local de APK Ahora te va a aparecer esta ventana y desde aquí tú tienes que buscar obviamente el APK que quieres instalar dentro de este emulador En este caso no tengo un APK así que no voy a instalar Pero voy a instalar un juego dentro de este emulador Por ejemplo yo ya tengo instalado el COG Mobile Así que para instalar un juego solamente tienes que darle en el botón de instalar En este caso el Free Fire es muy pesado voy a ir a probar con una aplicación Por ejemplo Twitter tú le das un clic y se te va a agregar aquí a la cola de descarga Le das un clic y aquí te va a aparecer el centro de descarga de las aplicaciones En este caso solamente tienes que esperar hasta que se complete la descarga La instalación es automática así que tú solamente debes de esperar hasta que se abra lo que sería la aplicación Aquí te voy a mostrar que yo estoy utilizando este emulador sin tener activada la virtualización Para ver si tenemos activada la virtualización Solamente tenemos que ir a nuestro administrador de tareas Y aquí le vamos a ingresar Vamos a ir al apartado de rendimiento y vamos a ingresar en CPU Aquí en CPU tú vas a encontrar la información si tú tienes activada o no la virtualización Como puedes ver en este caso yo no tengo activada la virtualización Porque aquí me dice que está deshabilitado Así que gente este sería el único emulador que funciona sin tener activada la virtualización Espero que este emulador te sirva Si encuentro otro emulador que te pueda servir te lo compartiré en este canal Así que te invito a que te suscribas Es totalmente gratis Y si este video te sirvió o al menos te gustó No olvides que me puedes apoyar con un gran like Y bien gente esto es todo lo que te quería compartir en este video Yo me despido y espero verte en el siguiente video de este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!